Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz, estás aquí en Android Seas Y en esta ocasión, como podéis ver en las imágenes Os traigo una aplicación para notificaciones en pantalla de bloqueo Que para mí es la más de interesante Ya que cuenta con un montón de herramientas para que no te pierdas ni una notificación ¿Qué queréis saber qué aplicación es? Pues ya sabéis, tenéis que seguir viendo el siguiente vídeo Muy bien, como os he dicho de la entradilla del vídeo Aquí estoy con el Huawei Mate 20 Pro Y bueno, como todos sabréis, una de las cosas que tiene este terminal Huawei Mate 20 Pro Que funciona muy bien el desbloqueo facial Y cuando levantamos el terminal, por mucho que tengamos notificaciones en la pantalla de bloqueo Pues nada más levantar el terminal, reconoce tu cara Y no te vale para nada esas notificaciones en la pantalla de bloqueo Lo mismo que en este terminal pasa en muchos Pues bien, para ello os voy a presentar hoy la aplicación que os quiero presentar Primero vamos a ver qué tipo de notificaciones y cómo nos las presenta ¿Vale? Voy a levantar el Huawei P20 Pro Y vais a ver cómo cuando detecte mi cara se desbloquea Pero en lugar de irse a la pantalla de inicio de mi Android Se va a ir directamente a las notificaciones recibidas Venga, vamos allá Lo levanto, me ve la cara y aquí tenemos el terminal desbloqueado Y como veis ya me he entregado las notificaciones pendientes Sin desbloquear el terminal Aquí tenemos notificaciones de Gmail, de Twitter, de WhatsApp Independientes, de AppGallery y de Viftogram Que es el cliente de Telegram que yo utilizo Podemos pasar entre ellas Así simplemente deslizando Veis qué guapo la transición Qué guapa las tarjetitas con acciones rápidas Aquí en Gmail no te salen las acciones rápidas Ya que tengo cuatro mensajes acumulados en la misma notificación Pero sin embargo me voy a la notificación de Twitter Y como veis tengo acción rápida para responder Para retuitear y para acción me gusta Si hubieran más acciones rápidas las podríamos desplazar así ¿Qué más tenemos? Aparte de tener el título de la notificación Y el icono aquí tan chulo También tenemos un extracto del tweet En este caso de la notificación tweet en cuestión Pasamos y aquí tendríamos una notificación de WhatsApp Donde vemos que podemos ver la conversación perfectamente Y si pasamos entramos a la misma notificación Pero con la opción de responder Marcar como leído O Quick Repli Para responder directamente desde la notificación Pasamos a la notificación de AppGallery Y como veis tenemos también un botón directo Para actualizar todas las aplicaciones de la notificación Y pasamos a la última y lo mismo Notificación de Telegram vía Viptogram Y aquí tenemos la opción La acción directa Para responder directamente a la comunidad Android 6 Como veis es una aplicación muy chula Ahora os enseño y os digo cuál es Y las poquitas configuraciones que tenemos que tocar Para dejarlo de esta manera tan chula Podemos poner las tarjetas así en color blanco O las podemos poner con pantalla toda negra Especialmente pensadas para las pantallas Con tecnología OLED, AMOLED, Super AMOLED, etc. A mí me gusta más Aún siendo este Mate 20 Pro Una pantalla con tecnología AMOLED A mí me gusta más este tono blanco Que me deja ver el fondo de pantalla Y me deja ver los iconos así de una manera más colorida Vamos a enseñarle la aplicación que es Aquí la tenemos, simplemente clic con ella Me voy al Play Store de Google Y vemos que es la aplicación Notific Lock Screen Notifications Una aplicación del desarrollador Anand Vivek Y que la podéis descargar de manera gratuita Desde el Play Store de Google Y la última actualización ha sido el 14 de febrero de 2019 Una aplicación muy liviana Que no consume apenas recursos Y que te va a dar un extra En esto de las notificaciones en la pantalla de bloqueo Sobre todo va muy bien Vuelvo a repetir En terminales que tienen sensor Que tienen desbloqueo facial Y bueno Cuando lo tienes activado Nada más que levantas el terminal No te deja ver las notificaciones en pantalla de bloqueo Porque detecta tu cara y se desbloquea Aquí detecta tu cara Se desbloquea Pero al tener activada esta aplicación ¿Qué pasa? Que nos manda a una pantalla de bloqueo La que os he enseñado antes Donde podemos tener acceso a las notificaciones Y jugar un poquito con ellas Ver lo que nos dicen Eliminarlas O entrar directamente a contestar ¿Vale? Vamos a abrir la aplicación Y bueno Simplemente la tenéis que activar Dar permiso de superposición de pantalla Servicio de fondo activado Y acceso a las notificaciones Y una vez tengáis todo eso habilitado Habilitéis aquí Para que solo se muestre esta aplicación Cuando hay notificaciones ¿Vale? Si no hay notificaciones Que no entre esta aplicación Así simplemente Con el desbloqueo facial O huella dactilar Entraréis directamente A vuestro escritorio Y si tenéis esto Habilitado ¿Vale? Si no lo tenéis habilitado La aplicación Siempre que desbloqueéis Vais a tener que desbloquear dos veces Ya que se va a ver La pantalla original De bloqueo De esta aplicación Bueno Una vez tengamos activado aquí Y esta casilla de aquí Y clicamos aquí Para habilitar la aplicación Ya estamos en disposición De irnos aquí a la barra lateral Y ver por ejemplo Lo que tenemos Habilitado En esta aplicación Sin anuncios Los ajustes Que podemos acceder Sin necesidad de pagar Ya que tenemos Una versión pro Que bueno Vale la pena pagarla Ya que solo cuesta 0,79 euros ¿Vale? Si le damos aquí Lista negra Por ejemplo Esta es una versión Esta es una opción Para la versión pro Si le damos aquí Actualizar Veis que solo vale 0,79 euros Y bueno Yo creo que por todo Lo que ofrece esta aplicación Sería una muy buena Opción de compra ¿Vale? Y para los mal pensados Os digo que esto No es un post patrocinado Ni mucho menos Son aplicaciones Que yo voy buscando Y que voy accediendo Directamente Probando mi terminal Android Haciendo mis búsquedas En el Play Store Bueno En la lista negra Ya vemos que es para Usuarios Que tengan la aplicación pro Aquí tenemos un modo De privacidad Donde tenemos Diferentes opciones Para seleccionar Aquellas aplicaciones Las cuales Desea que el contenido De cuyas notificaciones No sea mostrado Todo lo que Cliquemos aquí No aparecerá En las notificaciones De la aplicación O sea En la nueva Pantalla de bloqueo ¿Vale? Vámonos un poquito Hacia atrás Y vamos a seguir aquí Con la configuración El principal Tema de configuración Es este de acá Configurar temas Tenemos seleccionado Por defecto El tema Android Wear Que son las Tarjetitas estas De color blanco Con los iconos A color Si seleccionáis La primera opción Sería desactivar El sistema Recibiréis Las notificaciones Nativas De vuestro Terminal Android Y si le dais A la última Ambient Dark Aquí va a cambiar Las notificaciones Y nos va A mostrar Notificaciones Oscuras Especialmente pensadas Para pantallas Amoled Vamos a darle aquí Para que nos envíe Una notificación De prueba Apagamos la pantalla Y bueno Vamos a levantarla Y aquí veis Como ahora El sistema De notificaciones Ha cambiado Completamente Aquí estaría La tarjeta Primera de prueba Y bueno Si voy cambiando Veis como sería Todo oscurito Y conos en blanco Y negro Para ahorrar Consumo de batería Aquí la tenemos Seguimos teniendo Las acciones rápidas Y bueno Si recibimos Nuevas notificaciones De Whatsapp Etcétera Etcétera Mira Aquí tenemos La notificación De Telegram Se ve todo ya En plan Pantalla AMOLED Ambient Display Y bueno La verdad es que queda Muy pero que muy Chulo Vale Yo os digo Que a mi personalmente Me gustan más Las notificaciones De color blanco Pero estas notificaciones Negras en pantallas Con tecnología AMOLED Quedan de lujo Vamos a desbloquear Lo dicho Que no se ha explicado antes Desde aquí Si le damos allá Descartamos la notificación El grupo de notificaciones Como podéis ver La descartamos Y si le doy para este lado Pues entraríamos directamente En la notificación Que estamos leyendo Para poder contestar O hacer lo que nos dé la gana Vale Vamos hacia atrás Vamos a la pantalla de inicio Y vamos a abrir de nuevo La aplicación Y bueno Un poquito más Que os cuento aquí De configuración Donde dentro de configuración De temas Podemos ajustar El brillo de fondo Podemos ajustar El deslizador Hacia la izquierda y derecha Vale Para descartar los mensajes O entrar en la acción directa Y bueno Podemos configurar El modo de inversión Simplemente Simplemente Lo podemos deshabilitar Para que se nos muestre Tanto la barra de navegación Si la tenemos Como la barra de tareas O tenemos la opción De ocultar barra de navegación Ocultar la barra de estado O ocultar ambas Vale Una opción muy buena Aquí simplemente Tengo habilitado Ocultar barra de navegación Para que me deje entrar En la barra de notificaciones O barra de tareas Tenemos para que nos haga Un desenfoque de fondo Y bueno Que nos muestre El indicador de carga Y si no queremos Tener las notificaciones Todo el día habilitadas Las queremos solo Para cierto tiempo de uso Por ejemplo Cuando dejamos el móvil Y estamos trabajando Pues simplemente Tenéis que veniros aquí Y darle a este botoncito Para que deshabilite Las notificaciones De este tipo Vale Ahora simplemente Si bloqueo la pantalla Y vuelvo a entrar en ella Como veis Ya salta Y ya no me muestra La pantalla de bloqueo Este botón Lo podemos dejar encendido Y simplemente Cuando lo queramos Volver a builtar Vamos aquí Y clicamos aquí Y ya tenemos de nuevo El servicio Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya sido De su agrado A mi me encanta Este tipo de aplicaciones Ya que encuentro Que son una buena herramienta De trabajo Y bueno La verdad es que La aplicación funciona Muy bien No he notado Ningún consumo excesivo De batería Y bueno No he notado Ni que el sistema La mate Ni nada de esto Y la verdad es que Me gusta muchísimo Este tipo de aplicaciones Si te ha gustado Ya sabes Deja el like Deja tu comentario Y comparte este video Con todos tus amigos Hasta luego Adiós